¡Hola! Soy Ani Martínez y yo sé muy bien que sabes qué día es, porque estás esperando los jueves de Creepypasta. Yo lo sé porque siempre están preguntándome, ¿qué Creepypasta vas a subir hoy? Ya es jueves, ya te tardaste, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ya saben que sin falta se los traigo y si no les traigo una Creepypasta nueva, suelo hacerles una recopilación. Ya les hice un top 3 de Creepypastas de videojuegos, ya les hice un top 3 de Creepypastas de Nickelodeon y así les voy a estar haciendo diferentes en dado caso de que no les suba una Creepypasta nueva o simplemente si se me ocurre les digo, ah, les subí una Creepypasta nueva y también les subí un top 3. Así que pueden seguirme en mi canal de difusión de WhatsApp, estoy como Creepypastas de Ani y ahí les voy avisando si tengo una Creepypasta nueva, si tengo un top 3 o incluso les pregunto, ¿quieren dos videos? ¿quieren que hable de alguna otra Creepypasta? Ahí les voy preguntando y los que están me van ayudando a ver qué voy subiendo y si tú quieres que suba algo en particular pues puedes seguirme por ahí o en todas mis redes sociales que estoy como Ani Martínez, normalmente en Instagram me escriben y ahí personalizamos el tema que quieran y se los traigo la próxima semana. Pero ahora ya después de bla 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 vamos a empezar con esta historia. La Creepypasta de Monster Sink. Una puerta maldita que nunca debe ser abierta o de lo contrario cosas terribles podrían pasar. Esta es la aterradora historia nunca antes contada de Monster Sink con un final tan perturbador que muy pocos son capaces de soportar. Era una noche lluviosa, Mike y Zully se encontraban en su departamento contando historias de terror para pasar el rato. En un momento de la madrugada Mike decidió contarle a Zully una antigua leyenda urbana. Según la leyenda en la fábrica donde trabajaban existía una puerta maldita que nunca debía ser abierta. Cualquiera que se atreviera a hacerlo se enfrentaría a un destino fatal. Zully al escuchar esto soltó una risa nerviosa y le dijo a Mike que eran puras tonterías, que esas cosas no eran reales. Fue entonces que Mike con una sonrisa desafiante le dijo ¿No crees en eso? Pues entonces ve y compruébalo. Así que le propuso ir a la fábrica para desmentir esta leyenda. Zully algo incómodo aceptó el reto y se fue solito a la fábrica. Al llegar al lugar Zully sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo estaba sumido en una tétrica calma y las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente. La atmósfera era pesada y el aire se sintió frío y denso. Era como si el mismo lugar intentara advertirle que algo malo podría pasar. Pero aunque el miedo empezaba a crecer en su interior, Zully no podía echarse para atrás. Tenía que cumplir con el desafío de Mike. Así que comenzó a revisar toda la fábrica para demostrar que no había nada. Pero mientras más caminaba, más escalofríos recorrían su cuerpo. De pronto escuchó un susurro que provenía de una antigua y desgastada puerta que se encontraba en el sótano de la fábrica. Zully comenzó a seguir el sonido que se escuchaba cada vez más fuerte. Si hubiera una cámara acá podrían demostrar que Jesse se acaba de asustar. Zully parecía hipnotizado y no podía detenerse. Cada vez se acercaba más y más a esa puerta. Se acercó tanto hasta que quedó frente a la puerta y sin pensarlo colocó su mano en la manija oxidada. Apenas abrió la puerta sintió un terrible olor a muerte. Y tuvo un miedo que jamás había sentido en toda su vida. Aún así ni siquiera se detuvo y cruzó la puerta. Entró a una habitación muy oscura donde solo se veía una cama. Y arriba de ella se encontraba una niña con pelo largo que cubría su rostro. Zully sin saber qué hacer intentó asustarla gruñendo lo más fuerte posible. Pero la niña no se asustó en lo más mínimo. Y tampoco hizo algún sonido. En esta ocasión en lugar de que el monstruo asuste a la niña, la niña fue quien lo asustó a él. Así que ya muy asustado intentó salir corriendo de la habitación pero no lo logró. En ese preciso momento la puerta se cerró brutalmente y se lo impidió. Él intentó abrirla con todas sus fuerzas pero no podía. Parecía que la puerta estaba atorada. De repente un horrible crujido se escuchó. Zully volteó a ver a la cama donde estaba la niña pero ya no se encontraba ahí. Había desaparecido. Él comenzó a respirar intensamente. Y de pronto arrastrándose de las sombras apareció una horrible criatura. Aquella cosa horrorosa se trataba de la niña que había cambiado su forma. Su apariencia ahora era alta y delgada, con un cuerpo retorcido y desagradable. Su piel era pálida como si nunca hubiera estado bajo los rayos del sol. Sus brazos eran demasiado largos como si fueran tentáculos. Sus manos eran monstruosamente grandes. Y sus dedos tan delgados se movían de una forma antinatural, como si intentaran desgarrar una piel. El rostro de esta criatura era el de una niña desfigurada y con una sonrisa perturbadora en su rostro. Cada movimiento de este ser era acompañado del sonido del crujido de sus huesos. Parecía un perturbador demonio. Zully jamás había sentido tanto miedo. Y comenzó a gritar tal y como los niños gritaban cuando él los asustaba. La terrible criatura comenzó a reír y con una voz que parecía provenir del infierno le dijo. Nunca había visto a un monstruo tan miedoso como tú. Es momento de ponerle fin a tu sufrimiento. Después de estas palabras, todo quedó en completa oscuridad. A la mañana siguiente, Mike se dio cuenta que Zully no había regresado a dormir. Así que preocupado, se dirigió a la fábrica para ver qué había pasado. Cuando llegó, le dijeron que nadie lo había visto por ahí. Sin embargo, Mike se dio cuenta que un equipo especial con trajes amarillos estaban sacando una puerta del sótano. Wazowski se acercó para ver qué estaba pasando y vio que en la puerta estaba escrito con líquido rojo. No abrir jamás. Mike le preguntó a los monstruos que se estaban llevando la puerta qué era lo que había pasado. Pero ellos le dijeron que era un asunto confidencial y que no podían decirle nada. A partir de ese momento no se supo nunca más de Zully. Y mucho menos qué fue lo que le pasó. Lo único que se cuenta es que el tierno monstruo azul abrió una puerta hacia el infierno. Y que ahí un terrible demonio lo atacó. Después de eso, Mike no volvió a sentirse tranquilo nunca más. Siempre se sintió culpable por lo que le pasó a su amigo. Y durante mucho tiempo intentó recuperar la puerta para poder salvarlo. Pero hasta el día de hoy, aún no lo ha logrado. ¿Ustedes qué piensan que le habrá pasado a Zullyvan? Yo creo que sí mutó porque ahora tengo su piel. No es cierto, no se lo crean. Ya saben que esta es una creepypasta más historias inventadas. Y que cada jueves les traigo una nueva. Espero que les haya gustado, que les haya dado miedo o simplemente les haya entretenido. Ya saben que no se pueden ir sin antes darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy como Ani Martínez. Ya se los dije al inicio del video, pero se los recuerdo. Únanse a mis canales de difusión de WhatsApp. Estoy como Ani Martínez. Por ahí se van enterando de todo. Les voy mandando audios. Les escribo. Trato también de no saturarles y de no escribirles como demasiado. Porque se van a fastidiar de mí. Así que nada más como que les voy recordando que voy haciendo en el día. Y si quieren que les muestre un poquito más, pues me lo pueden dejar por aquí abajito. Y les voy trayendo videos diferentes. Por cierto, ando sufriendo porque les voy a confesar. Tengo un peluche de Sullivan. Que incluso tiene el gorrito de Navidad. Y ya casi se acercan estas fechas. Y yo lo quería poner aquí. Donde está Simba y Nala y así. Y justo le dije a Jessie, anda a buscar el peluche. Y me acordé que lo mandé a la bar justamente esta semana. Entonces ando sufriendo porque me gusta como meterles cosas que tengan algo que ver. Claro, si lo tengo. Si no lo tengo, pues ni modos. Pero sí trato como de meterle ciertos muñequitos, juncos y así. En esta ocasión no sé si alcanzan a ver, pero tenemos ahí un reloj de Sullivan. También tenemos a Zully en Funko y a Boo en Funko. Son nuevos, me encantan. Están muy bonitos. Y después de esto ya los voy a llevar ahí donde trabajo, donde está mi computadora. Porque está vacío. Todos mis amigos tienen ahí como muñequitos y cosas. Y yo cada vez que traigo algo nuevo, Jessie lo trae aquí al set. Y ya no lo tengo ahí. Entonces, si quieren que vaya comprando como más cositas, me pueden decir también. Y podemos hacer un unboxing de diferentes muñecos o de diferentes Funkos. No lo sé. Ustedes me pueden ir diciendo qué es lo que quieren que yo vaya comprando. Que agregue al set. O simplemente que haga un video aparte. Donde les diga, miren, me compré esto y así. Ustedes vayan diciéndome, voten aquí abajito. Y estaré leyéndoles para que vaya haciendo cosas nuevas. Y pues ya, nos vemos en un próximo video. Si quieren que hable de alguna otra creepypasta, también me lo pueden dejar aquí abajito. Y pues ya, ya hablé mucho por hoy. Nos vemos porque tengo que grabar otro videíto. Bye, bye. Ah, soy Annie Martínez. Chao, chao. ¡Pelo!